Va a pegar Lingueni al corner, millonario, solo le tiene el área, mira el corner, saca con un verso de cabeza a Castillo Rico que la pereza para arriba, la juguera que va a ir a Lucho González, es de la pereza para Atalessandro Y escapa la marca del jugador que aparece contra el gris caberón, va para Caberay, Caberay en el área, cancó, tiró ¡GOLAS! Joder, River del Torito Caberay, Juliaber para campeonar la jugada increíble, la metió un Alejandro en el área Le recidió en el área en el fondo de la cancha Caberay, metió un enganche, dijo de congrabado a su marcador desde un ángulo cerrado, la metió arriba del segundo palo, en el ángulo izquierdo, un golazo del Torito Kavenagui, una jugada extraordinaria de un crack, Kavenagui en el área desparramó, su marcador la clavó en un ángulo, River en el arranque del partido, River con este golazo, con esta pinturita, con esta soñita de Kavenagui, River 1, gimnasia 0, goleador para campeonar, el indocable debería ser, Kavenagui, qué golazo, qué manera de decidir, qué manera de ponerla en el ángulo, brotó el estadio monumental, empieza a asegurar con este golazo River, una tarde aparentemente tranquila, desde el comienzo dijo Kavenagui. Lucho mensual, se escapa, se va a encontrar la mitad de la cancha, debe tener menos de gimnasia, domina la próxima lucha, Lucho me la prepara Kavenagui, Kavenagui para del centro, es donde el Vicky, pregunto bien el centro, el Vicky, ¡Col! ¡Col! Abajo al par izquierdo, a los 6 minutos y medio del arranque del partido, River arrancó, hechó una máquina en el partido, a puro fútbol, Alejandro abriendo la cancha, metiéndola con otra contra el área, estaba todo tan clarito que este relator se preguntaba, ¿será igual del Vicky Fuertes? ¿Rebole, no más? El Vicky Fuertes, tocando de cabeza contra el parante izquierdo, le van a River, pinta para un gran domingo de muchos goles, River se afirma, va al asalto del campeonato, River 2, gimnasia 0. Dale, que le pone para el negro, Estrada, Estrada, Pereira, Pereira, para el negro, Estrada, se hizo correr para Kavenagui, va Kavenagui, pide la perecha para Alejandro, le pido marcando, yendo al piso, el jugador Berón, deriva la perecha a la derecha para Barnardo, le pide Barnardo, para River, Barnardo, que le pone por el cabezón de Alejandro, de frente al área, y el jugador, el jugador, la jugadora, se lo presentó la flota. ¡Gol! 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 Del River, el capitán Andrés, Talexandro, Solario, del diez del River, eliminó a los cerdos de gimnasia, fue limpiando el camino, se metió en el área, abarcó el cuerpo, dejó uno más atrás, sacó un estendoroso, su brazo arriba, contra el palo de nuestro Díaz, el ave, a los treinta y cinco minutos del segundo tiempo, un auténtico golazo, del diez del River, para liquidar el partido, una pinturita de Andrés D'Alessandro, D'Alessandro el personal trainer del River y que hace que el River haga mucha gimnasia para llegar a la vuelta olímpica por el campeonato número 31 un golazo de D'Alessandro, River 3, gimnasia 0